¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya va, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y nos va a andar, nada cambiará La vida es lo que está pasando En tus tiempos caras de amor Ya voy a hablar de las flores de mi amor ¡Vive la alza! ¡Vive la alza! Como un ave de presa ¡Vive la alza! ¡Vive la alza! ¡Vive la alza! ¡Vive la alza! ¡Anímate, canta Ale! ¡Anímate, canta! Me refugiaré, aunque todo se despiente Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte y desaparecer Entre la tierra Entre la tierra Un hombre alado Extraña la tierra Un hombre alado Un hombre alado Un hombre alado Un hombre alado Un hombre de la tierra Un hombre alado One húmedas Un hombre